Víctor Manuel de Saboya ha fallecido a los 86 años en Ginebra, Suiza. Una noticia que sus familiares han confirmado a través de un comunicado oficial. Esta mañana del día 3 de febrero de 2024 a las 7 y 5 de la mañana, Su Alteza Real Víctor Manuel de Saboya, príncipe de Nápoles, ha muerto acompañado de todos sus seres queridos. El lugar y la fecha de su funeral serán comunicados lo antes posible. Víctor Manuel de Saboya era el hijo del último monarca de Italia, Humberto II. Fue bautizado como el príncipe eterno, ya que nunca llegó al trono porque sus ambiciones por ser proclamado monarca se vieron totalmente fulminadas en 1946, cuando, tras un referéndum popular, el país transalpino se transformó en una república. Junto a su madre, María José y sus hermanas, María Beatriz, María Pía y María Gabriela, tuvo que exiliarse en Portugal. En la década de los 60, Víctor Manuel, primo de Juan Carlos I de España, se instaló en Córcega donde rehizo su vida y formó una familia junto a Marina Doria, campeona olímpica de esquí acuático a la que dio él, Sí, Quiero, en 1970 en Las Vegas y un año más tarde en una ceremonia religiosa en Teheran. Una boda envuelta en un halo de misterio a la que no acudió el rey Humberto, padre de Víctor Manuel, que se oponía firmemente a la unión. Juntos dieron la bienvenida a su único hijo, Manuel Filiberto, 51. El empresario, restaurador y presentador convirtió al matrimonio real en abuelos de Victoria y Luisa, de 20 y 17 años respectivamente, que despuntan en el mundo influence y de la moda. La vida de Víctor Manuel de Saboya ha estado marcada por un polémico episodio que tuvo lugar el 18 de agosto de 1978 cuando el príncipe de Nápoles fue acusado de matar a tiros a Dirk Hemmer, un joven noruego que intentó robar una pequeña embarcación de la familia. Tras una dilatada instrucción del caso, en el año 1991, Víctor Manuel de Saboya fue absuelto por un tribunal de París. Además, estuvo implicado en otros escándalos relacionados con delitos de corrupción. Una historia que Beatrice Borromeo, mujer de Pierre Casiraghi, quiso plasmar en la serie El príncipe, el príncipe. Un proyecto, disponible en Netflix, que supuso el debut de la periodista como directora. A lo largo de sus tres capítulos se va narrando la difícil relación de Víctor Manuel con sus progenitores, la historia de amor con su esposa o sus años de trabajo en Irán. Además, se muestran imágenes de archivo inéditas, reconstrucciones televisivas y entrevistas al propio príncipe, su hijo, e, incluso, a Birgit Hame, hermana de Dirk Hame. En 2015, Beatrice Borromeo ya había ganado un juicio al hijo del último rey de Italia, después de que Il Fatto Cutiriano, periódico en el que trabajaba en aquel entonces la cuñada de Carlota Casiraghi, fuese denunciado por el propio príncipe al hacerse público un video en el que se le veía relatar a sus compañeros de celda, estuvo en la cárcel de Potenza en 2011 por otro caso del que más tarde sería absuelto, como había engañado al tribunal francés para conseguir su absolución en el caso de Dirk Hame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!